Un saludo a todos nuestros radio televidentes para ver los temas que tenemos preparados para el día de hoy. Efectivamente ya terminó la etapa de los jurados electorales especiales y ahora lo que corresponde es al jurado nacional de elecciones resolver las apelaciones que hasta el dieciocho se han llevado a cabo en los jurados electorales especiales. El jurado nacional de elecciones tiene hasta el día dos de septiembre para que pueda resolver los casos que este están en grado de apelación. Sin embargo hay muchas personas que han interpuesto demandas de amparo. Unos porque fueron excluidos en el calendario que me vencía el catorce y fue prolongado hasta el día diecisiete. Pero creo que ahí están perdiendo tiempo porque esa etapa ya precluyó porque de ahí vino las elecciones internas y de ahí vinieron los resultados. Sin embargo el día de ayer en la noche me ha llamado un amigo de Huancayo y una persona que ha sido sacada que tiene domicilio múltiple y que el jurado nacional de elecciones ha dicho que no es suficiente los documentos que tiene para presentar un amparo. O sea para que pueda postular a otro lugar ha presentado un amparo. En el interior del país. Le han admitido el amparo y ya está en audiencia, para fecha de audiencia. Obviamente que lo que se va a resolver el poder judicial es que se le admita a trámite, a se le admita a esta persona a la carrera. O sea, él ha sido sacado por jurado nacional de elecciones en la última etapa. En esta etapa. Cuando ha resuelto el jurado electoral electoral especial, ha subido al jurado nacional de elecciones y ha sido sacado en esta etapa. El jurado nacional de elecciones está me decían ayer que en ochenta por ciento de los casos que vienen de los jurados electorales especiales, el jurado nacional de elecciones vota de una manera distinta. y en consecuencia, en el caso de esta persona, ha interpuesto un amparo y que probablemente, este, la audiencia va a ser en los próximos días y, este, esta persona tendría que de ganar, ser repuesto en la carrera electoral. Entonces, este, todavía el jurado nacional de elecciones tiene expedientes para ver, tiene hasta el dos de septiembre, que es bueno, la próxima semana y y que hasta esa fecha verán los casos que están pendientes de verse por parte de los jurados electorales especiales. ¿Esta no es una desventaja, doctor, para el candidato? Sí, claro que sí. La campaña va a ser una campaña de dos meses. Entonces, este, esto va a ser una una situación complicada porque la campaña va a ser una campaña de dos meses porque termina todo el dos de septiembre y dos de octubre. Son las elecciones y el jurado nacional de elecciones puede excluir a un candidato, por ejemplo, de Caraballo, si postulaba a algún sitio por sentencia. El día de ayer me llamaron también de de la libertad. Un señor ha sido condenado ayer, ayer, antes de ayer, ¿no? por una querella por por el juzgado de primera instancia y obviamente con la modificación del artículo 34 a de la constitución, una mala una mala modificación de la constitución que se hizo en una sola legislatura cuando la modificación de la constitución se hace en dos legislaturas que dice que los condenados en primera instancia no pueden postular a ningún cargo público. Esto es muy peligroso, no solo para postular porque si tengo condena en primera instancia no puedo acceder a ningún cargo público y la pregunta es ¿y qué pasa con segunda instancia y la Corte Suprema? O sea, si es absuelto. En segunda instancia me pueden absorber pueden anular la sentencia de primera instancia pueden prescribir el delito hay un candidato de Pacasmayo que no se conoce todavía la la resolución que ha declarado fundada en parte él fue condenado en primera y de segunda instancia lo tachan el jurado electoral especial que su llana dicen improcedente viene al nacional y el nacional ha resuelto fundado en parte la tacha pero él tiene casación en la Corte Suprema si tiene casación en la Corte Suprema no tendrían por qué o sea, lo que el jurado ha tenido que haber resuelto es improcedente la tacha porque tiene todavía la casación en la Corte Suprema no fundada de parte porque la casación hasta lo pueden absorber y anular todo la casación es la última instancia porque el recurso de casación es por errores inundicando y errores improcedentos entonces hay situaciones que se está viendo en el jurado nacional de elecciones lamentablemente que está resolviendo un exceso de rigurismo o de rigurosidad en la calificación de los de las postulaciones que va a dar paso a que estas personas estando paso a que estas personas se vayan al poder judicial y el poder judicial le enmiende la plana porque evidentemente esto es lo que va a pasar este y lo peor de todo es que no se conocen las resoluciones lo que sale es la tabla la tabla al igual que la Corte Suprema fundado infundado nulo pero no salen las resoluciones o sea el argumento a eso se refiere usted es que conociendo la resolución uno puede saber cuál ha sido el criterio que ha tomado el jurado nacional y decidir de ahí si sigue pidiendo o si se sigue defendiendo ¿no? así es si se sigue o sea el tema es ese el tema es ese que la persona que se notifique en las resoluciones que salgan las resoluciones para ver qué es lo que sucede y que los candidatos puedan saber con certeza cuál ha sido la razón de que el jurado nacional de elecciones resuelva su caso entonces nos faltan pocos días para que termine el proceso electoral termina en la práctica ya termina el 2 de septiembre que es la próxima semana el próximo miércoles porque el lunes y martes es feriado y entonces el martes el próximo martes está terminando la la fecha para que el jurado nacional de elecciones pueda resolver y de ahí ya quedará solamente un mes de campaña electoral y hasta ahora no se ven candidatos visibles por ejemplo para la alcaldía de Lima solamente se ve que está Urresti con López Aliaga y el señor este George Forsay y mi concepto debería retirarse de la contienda electoral porque alguien que dejó abandonado a un distrito tan tradicional y que ha tenido mala suerte con sus alcaldes como es la victoria hasta ahora para irse de candidato a la presidencia de la república por las encuestas supuestamente ahora querer ser alcalde de Lima yo creo que el señor Forsay debería ser consciente con él mismo y retirarse de la contienda electoral porque al distrito que lo apoyó y le dio el voto le dio la espalda y se fue pero está Papito pues Papito está ahí bueno Papito ya renunció pero el dinero que tiene es suficiente como para que para intentar un poco a ver si su hijo la hace linda ¿no? es un poco eso este no y lo peor es que él no vive en la victoria él solamente por ser jugador de la alianza Lima arquero de la alianza Lima que me dicen que me dicen que en alguna oportunidad he dado asesoría a la municipalidad digital de la victoria cuando era regidor ni siquiera iba a las sesiones de consejo le llevaban al estadio de la a Matute le llevaban las actas las actas para que las pueda firmar increíble entonces esto si es realmente sumamente peligroso ya una consulta doctor que va a pasar o en todo caso como debería interpretar las personas este hecho de 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 este partido del señor César Acuña APP ¿no? eh que marca la ¿correcto? sabiéndose que ya hay un alcalde Caraballo detenido ayer ¿correcto? con clara evidencia de corrupción y hay otro en provincia que está en lo mismo o sea ¿esto de alguna manera afecta al partido de César Acuña más aún sabiéndose que está postulando él? sí afecta porque el dueño del partido es él o sea acá no hay una organización política aquí hay un dueño de partido así es acá hay dueños de partido como en otros países hay dueños de partido y el dueño de partido es de la César Acuña y de Podemos el señor Luna así es son dueños de los partidos y creo que tendríamos que revisar la 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 legislación electoral municipal y presidencial y evitar que los partidos tengan dueños porque si no responden a intereses personales o sea no 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 responden a criterios de la población de lo que necesita la población responden al criterio de lo que necesita el dueño del partido o lo que le conviene al dueño que eso es lo que esa que esa conducta la hemos visto en el congreso de la república ahora pero es peligroso que estas cosas pasen justo a puerta de la de las elecciones no es que alguien les haya sembrado nada sino que ellos ya vienen ya vienen en corrupción sino que es como quien dice reviente el chupo ¿no? Sí sí el tema el tema el tema es eso o a veces este lo hacen a diferencia de la operación del BRAE que ha sido una operación de los comandos de las tres instituciones armadas y de la y la policía nacional desacatando órdenes del ministro de justicia y por el ministro de defensa y por eso lo han sacado al ministro de defensa a diferencia de esa operación que ha sido una operación estrictamente militar lo demás hay que mirarlo por pinzas claro porque a tu adversario político se está usando la policía para poderlo sacar del camino claro y se nota un poco la intervención del gobierno en el sentido que después de eso no continuó no se sabe más ya estás llegando estás a un paso de tener al terrorista detenido ¿cómo es que de pronto paras todo y ya desapareció se paró todo cuando ya estabas en la parte más alta ya tenías el control así es así es bueno en el caso de Lurín lamentablemente la vacaron la teniente alcaldesa el jurado nacional de elecciones y el alcalde no envía hasta el día de hoy el expediente de su vacancia de él eso es lo que él quería y eso ¿cómo va a quedar doctor? porque hasta ahora por ejemplo tenemos un video donde el señor sale promocionándose y se equivoca y dice que marquen el corazón o sea se equivocó creo que está un poco medio descuadrado pero ¿cómo queda eso? a ver hay una denuncia sobre eso porque hay un video donde él dice que está negociando con los miembros del jurado esto se puso en conocimiento de los miembros del jurado el video y ellos lo han dado al jurado a la fiscalía de Lima Sur que parece que es lo más fácil pero no le hacen seguimiento a esa denuncia el procurador no hace seguimiento a esa denuncia porque ahora lo que tiene que venir es el expediente del alcalde el alcalde ha demorado su expediente porque porque no quería que la teniente alcaldesa asuma la la alcaldía cuando lo bajen a él y a él lo van a bajar pero el jurado lo ha combinado ha mandado copias al ministerio público y nada más no ha hecho absolutamente nada porque el jurado podría resolver con los con los actuados que como otras veces lo ha dicho bajo apreciamiento de resolver con los actuados que tenemos acá claro y resolver inmediatamente el pedido de vacancia que existe contra el alcalde que en consejo ha sido vacado en dos oportunidades en la en el pedido y en la reconsideración pero como tiene el manejo de la municipalidad no envía su expediente al jurado nacional de elecciones quien es más si 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 enviado de la teniente alcaldesa a la que ha sido vacada la semana pasada por jurado nacional de elecciones en forma rápida se ha programado su vista y ha sido vacada o sea puede ser que la la grabación de esa llamada fue real entonces tiene contactos ahí en el jurado nacional de elecciones no le sabría decir eso si es delicado de mi parte decir que que tiene manejo en el jurado yo no yo no me atrevería porque es un tema complicado muy bien y cuál va a ser el futuro de esa teniente alcaldesa vacada bueno lo que tiene que hacer dedicarse a sus sus quehaceres o impulsar la vacancia del alcalde ella ya no es regidor entonces ya no es regidora la señora o sea ha salido la votación pero no ha salido la resolución por lo pronto sigue siendo regidora pero hasta que salga la resolución ¿quiénes más estarían comprometidos en este caso cuando se demora el alcalde en entregar la información al jurado nacional de elecciones ¿quiénes más? ¿qué autoridad de la municipalidad podría estar involucrada en este tema de la no entrega de la información? el gerente municipal el gerente municipal ¿por qué? porque el artículo veintisiete de la ley orgánica de municipalidad dice que el responsable de la administración es el gerente municipal o sea el responsable de la administración es el gerente municipal y el gerente municipal estaría comprometido en no enviar el expediente al jurado nacional de elecciones ¿quién debería ser denunciado por este caso de Lurín que es escandaloso? ¿a quién acudió alcalde más allá de ser una persona prepotente malcriada debería macarlo también como la teniente alcaldesa y no demorar tanto ¿no? no demorar tanto ¿a qué se expone este señor Julca con la no entrega de la información? ¿qué le puede pasar? que lo denuncien penalmente pero parece que le importa muy poco porque está postulando a la elección como él no fue elegido alcalde el alcalde fue Martí Corena fue elegido regidor si puede postular para ser alcalde ok o sea no es la elección que es su caso él 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 suplió la la vacancia del señor Martí Corena pero a este señor ya o sea el jurado tiene que presionarlo para que se le envíe el expediente y proclame y le declare la vacancia ya pero el jurado no tiene dirección del doctor Castiglioni le manda un comunicado a él escrito lo he podido leer donde lo le dice que lo va a denunciar penalmente o sea no tiene miedo sí pero ese es abuso autoridad por omisión nada más o sea no es un delito grande tampoco o sea y eso sabe él y por eso está dilatando el expediente o sea ya consiguió su objetivo de bajar a la pediente alcaldesa ahora tiene que se le tiene que bajar a él porque él también está sus familiares él también ha trabajado en la monstallía una consulta quiere decir en todo caso que él no podría postular o sea puede ser que a última hora lo saquen de carrera no y que celebra proceso penal si hay una fiscal que es miembro del jurado nacional de elecciones pedir al fiscal del provincial de Lima Sur que este de curso a la denuncia y que se le denuncie penalmente y para que pueda ser condenado o sea si hay esa posibilidad si hay esa posibilidad claro ahora hace cuánto tiempo usted no lo vea al señor Julca no yo no lo veo hace mucho tiempo desde que fui a ver la vacancia de su la vacancia de la teniente alcaldesa precisamente lo vamos a invitar para que lo vea justamente mire usted en su campaña electoral solamente unos segundos doctor ok para que vea usted aquí está el actual alcalde de Lurín promocionándose para su candidatura y comete un error ok al hablar ante el público el respaldo de los vecinos del distrito de Lurín él es perdón antes de eso por una pausa antes de eso doctor por si acaso él postula por avanza país y en pleno meeting fíjese lo que hace muy contento de estar en la zona en la primera etapa cada vez debemos crecer más esta onda fúxia vamos a ganar este 2 de octubre vamos a marcar los dos corazones los dos corazones los dos corazones dos corazones y él postula y él postula por avanza país que es el digamos el tren y luego se equivoca y dice marcar los dos corazones realmente es una es una vergüenza ese señor debería ser vacado inmediatamente y este mover la que el jurado nacional de elecciones lo combine para que envíe el expediente y pueda y lo pueda vacar ahora el jurado no puede tomar una decisión sola como ente electoral si es que no envía los el expediente como le decía bajo apreciamiento de resolver con lo que existe en este colegiado eso ha sido siempre un apreciamiento que han hecho los anteriores presidentes y este jurado no lo he visto ya pero ¿cuánto tiempo va a esperar el jurado no hacer las elecciones? ¿después las elecciones? no la ley dice que a los tres días de que se ha producido la la sesión del consejo el alcalde tiene que elevar al jurado nacional de elecciones el expediente ya ha pasado bastante tiempo doctor otro tema que también quiero preguntarle es lo siguiente por ejemplo se habla mucho del tema de los mercados municipales ¿qué pasa con el tema de los mercados municipales cuando de pronto la municipalidad decide cambiarlo reconstruirlo en fin y los dueños o en todo caso los que estaban trabajando ahí se quedan en el aire ¿es privatización de los mercados? a ver la municipalidad metropolitana de Lima ha sacado una ordenanza 2467 que promueve el desarrollo de los mercados minoristas son cuatro mercados que están a cargo de la municipalidad metropolitana de Lima y ahí hay un regidor el encargado de estas áreas que está cometiendo serios y grandes abusos con los trabajadores que trabaja que expienden sus productos en el mercado Ramón gran mariscal Ramón Castilla mercado central el mercado central existe la ley 26 569 dictada en la época de Fujimori que es verdad es una ley que obliga a la privatización de los mercados en favor de los concesionarios el que está ahí se queda el que está ahí Lima no hizo este trabajo pues ahora lo va a tener que hacer porque vamos a ir con los concesionarios del mercado central al poder judicial a través de una demanda de cumplimiento que cumpla esta ley que privatice los cuatro mercados porque está haciendo uso y abuso la cual gestión municipal en contra de los concesionarios por ejemplo del mercado del mercado central les han clausurado donde tenían su local sindical donde guardaban sus papeles les han clausurado el lugar de donde sacaban el agua para baldear ellos baldean el mercado así es ellos baldean pero el que debería baldear es Lima porque es el dueño porque ellos les cobra les han tapeado el lugar donde sacan el agua y les han tapeado el lugar donde ellos tenían su documentación entonces Lima está cometiendo el actual alcalde de Lima en complicidad con sus regidores está haciendo uso y abuso de los trabajadores del mercado central de Lima denominado llamado Gran Mariscal Ramón Castilla en consecuencia lo que se va a pedir es la privatización del mercado Gran Mariscal Ramón Castilla a través del proveedor judicial es como primicia ustedes nuestros oyentes tienen este conocimiento y si los otros tres mercados que pertenecen a la Municipalidad de Lima se quieren sumar a nosotros mejor también lo vamos a hacer mejor ¿por qué? porque no es posible que hasta ahora no se privatiza si el mercado de frutas no se ha privatizado es porque tiene una deuda con la caja metropolitana un alcalde de la Victoria sacó un préstamo de la caja metropolitana e hipotecó el mercado de frutas y entonces esa es la razón por la cual el mercado de frutas hasta el día de hoy no se ha privatizado porque hay una deuda que pagar entonces por eso se ha retrasado el mercado de la privatización de los mercados en favor de los concesionarios entonces en el caso de Lima metropolitana vamos a pedir ante el Poder Judicial la privatización del mercado Mariscal Castilla para que los concesionarios puedan trabajar pacíficamente y que no esté haciendo la Municipalidad Metropolitana de Lima abusos de entrar en la madrugada aprovechando que tiene la llave clausurándole sus oficinas y filmándole a los dirigentes del mercado de las acciones que ellos realizan es una persecución ahí es una persecución de este alcalde porque Muñoz no se metió con los mercados el teniente alcalde que ha asumido la alcaldía se está metiendo con los mercados y pues bien va a tener de su propia medicina que vamos a pedir ante el Poder Judicial la privatización que el cumplimiento de la ley de la privatización del mercado Mariscal Ramón Castilla ahora es privatización o es un reconocimiento legal que corresponde a la ley en la práctica es un reconocimiento legal a quienes son poseedores de esos mercados durante años desde que lo construyó Luis Medoria Reyes claro si conozco el mercado además conozco a las personas de ahí porque hemos hecho campaña de promoción cuando estaba en Radio Mar y ahora están siendo acosados por la municipalidad metropolitana de Lima ya les han su el lugar donde tenían sus papeles los han enrejado han puesto soldadura han puesto la municipalidad metropolitana de Lima ahí cabe una denuncia ya el fiscal no ha querido aceptar la denuncia y por qué si está el hecho consumado porque dice que es un tema administrativo y nosotros hemos interpuesto la queja correspondiente claro en ese caso se queja contra el fiscal ¿no? al fiscal sí al fiscal superior ok para que suba el expediente bueno un abrazo para usted doctor y no abandona esa gente buena del mercado central yo he vivido en los barrios otros años ahí conozco muy bien ese mercado y por supuesto los mejores productos las mejores paltas las yuquitas los chifas ahí en ese mercado de verdad que es buenísimo saludos para toda esa gente del mercado central doctor entonces la próxima semana doctor ¿le parece bien? hasta la próxima semana un abrazo gracias el doctor Julio César Castigliani especial